La conversación, el consenso para establecer un programa de gobierno, una estabilidad de gobierno es sumamente necesario. Todas las agrupaciones políticas se tienen que reunir. En cuanto a la vacancia, sí debo decirle que es totalmente inconstitucional. La ley, la constitución misma no lo permite. Todas las causales que se han mencionado allí son por hechos ajenos al presidente. Le pongo un ejemplo, el de haber nombrado como ministros al primer canciller, después al ministro de Trabajo, el señor Maraví, al presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido. Los tres han recibido la confianza del Congreso. Si el Congreso les dio la confianza, entonces pues todo estaba bien. Y si le dio la confianza cuando no correspondía, eso es responsabilidad del Congreso. El Congreso no puede imputar responsabilidad por sus hechos propios al presidente de la República. O hay otros casos en los que se imputan hechos que pueden estar sometidos, no, a prueba, a investigación. Y el presidente de la República no está siendo investigado ni administrativamente, ni políticamente, ni judicialmente. De manera que esa moción de vacancia es solamente un pretexto de aquellos que perdieron la elección y que ahora quieren dar el golpe de Estado en esa forma, como ya lo hicieron en épocas anteriores. Lo cual está creando una tremenda inseguridad jurídica, inseguridad económica en el país, que esto no se menciona, pero es una tremenda crisis creada por los congresistas que han presentado esa moción. Absolutamente inconstitucional. Y que en todo caso, cualquiera que sea el resultado, el día martes, un nuevo Congreso debe investigar a estos congresistas por responsabilidad política y aplicarle la sanción más severa porque están creando una situación de inseguridad permanente. No es solamente este caso, sino ya los casos anteriores. De manera que el país, el Perú aparece como un país bananero, como un país en donde no hay gobierno, como un país en donde al presidente se le puede sacar como a cualquier ministro. Eso no es así. Confundiendo el régimen parlamentario con el régimen presidencialista. Nosotros tenemos un régimen presidencialista. El presidente es elegido por el pueblo, es elegido por cinco años. No lo ha elegido el Congreso. Si lo hubiera elegido el Congreso, entonces sí, lo podría sacar en cualquier momento. Pero todo lo que se está haciendo allí es ilegal, es inconstitucional y nos coloca muy mal al Perú y no nos deja avanzar ni económicamente ni socialmente. Ministro, si me permite, en ese sentido, ¿qué es lo que debería hacer de repente el presidente? Se habla mucho de que podría presentar una acción de amparo. Bueno, si el día martes se aprueba la vacancia para someterle a debate, inmediatamente tenemos que interponer una acción, una acción de competencia ante el Tribunal Constitucional. Es decir, usted confirma que presentarían una acción de amparo. Así es, efectivamente. ¿Ha conversado eso dentro del Ejecutivo? El ministro de Justicia, y eso lo voy a someter al Consejo, para que allí conjuntamente con el presidente se vea y se autorizan ellos al ministro de Justicia para que interponga esa acción, el ministro de Justicia inmediatamente dispondrá lo conveniente, dictando una resolución poniendo el hecho en conocimiento del procurador. Le pregunto esto porque ya el ex ministro de Defensa, el señor Walter, ha presentado también ya una acción de amparo. Esa es una acción de amparo, ¿qué es otra? Allí cualquier ciudadano puede interponer una acción de amparo. ¿Por qué? Porque aquí se están afectando derechos comunes, derechos de toda la comunidad en general, como es la democracia, es el Estado de Derecho. Sin embargo, he visto a algún constitucionalista que sale en los medios a decir que no tiene legitimidad para interponer esa acción. Cualquier peruano puede interponer una acción contra estos hechos que afectan a toda la comunidad, que son los llamados hechos difusos. Ministro, precisamente el presidente de la República en una actividad reciente, en un viaje, ha mencionado que es posible que salgan a la luz, bueno, nuevos audios, nuevos videos, pero que no van a callar al gobierno y no van a continuar buscando desestabilidad de lo que ya están haciendo. Porque sacan todos esos videos en los cuales el presidente no tiene nada que ver. Son hechos de terceros, no son hechos del presidente. Al presidente no se le puede imputar hechos de terceros, que le juzgan por sus propios hechos. Lo critican hasta por lo que ha dicho, ¿no?, que se somete a la vigilancia de las rondas campesinas. El presidente está sujeto a la vigilancia no solamente de las rondas campesinas, sino de cualquier persona natural o jurídica del país. Eso no impide en absoluto, ¿no?, las investigaciones o los procesos que tengan que iniciar los órganos del Estado, como son la Contraloría General de la República, la Fiscalía, el Poder Judicial. La vicepresidenta Dina Boluarte ha indicado que, bueno, efectivamente han existido probablemente errores dentro del gobierno, pero lo que se está buscando es, en este caso, buscar o generar concertación y estabilidad en el país, gobernabilidad sobre todo, ¿no? Sí, efectivamente, todas las personas cometemos errores. Solamente Dios y los imbéciles no cometen errores. Pero el presidente no ya ha manifestado que él va a aclarar, va a explicar efectivamente esos errores a la comunidad y eso está bien. Y que no vuelva a caer en esos errores, que no vuelva, pues, a visitar ya su domicilio ahora, porque todos los presidentes anteriores recibieron visitas y no solamente hicieron eso, sino que despacharon en sus casas. Aquí no es así, aquí solamente han recibido esas visitas. No han probado un solo caso en el cual el presidente haya despachado en su casa.